Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Company of Heroes 3. Seguimos en la campaña de Italia. Defendimos el capítulo pasado Salerno, que nos habían atacado, y ahora tenemos que capturar dos ciudades más que van a ser Paestum y Nocera. Así que... ¡Vámonos! Supongo que esto lo capturó el tiro. Entonces esto sería mío y me da combustible. Ahora creo que todavía no puedo hacer más tropas. No, límite alcanzado. Y tengo que tomar esta. Pero, ah, no podía porque ya hice el turno. Y este envío de suministro. Podría ser. No podía llevar acá. Porción de accesibilidad es... Esperame. No, no hay que ver. Restaurar suministro, puntos de movimiento y puntos de acción. Debería servir, a ver. Al contrario, vengan. Sonido, entreguén. Hacen dos recorridos. Hacen dos recorridos por alguien. Por cierto. No, 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 no. No, 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 no. La barata del Reino Unido, No, no. Sí, comandante. Señor, el aeropuerto en Toronto se encuentran con pequeña resistencia y nuestras fuerzas están estableciendo una presencia segura en la región. El aeropuerto en Toronto se encuentran en la región. Entonces esto me da municiones y la otra me da cosas de esto, supongo que es para restaurar mi movimiento. U va a venir acá. Ya cuando pueda hacer otra unidad, quizás la mande por acá. Y esta va a seguir por aquí. Aunque por acá parece que no hay nada más. Entonces por acá. Vamos a tomar esta. Y finalizar. No. 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 Pa'잖아. ¡Suscríbete al camino, comandante! Capturar Nápoles... ¡Suscríbete para llevar a nuestros rodas! ¡Suscríbete al damo! ¡Estamos avanzando! Los destacamentos se pueden encontrar para obtener nuevas habilidades y mejorar el poder de autorresolución. ¿Ya? Algunos destacamentos desbloquean la habilidad de construir emplazamientos estáticos como buses, cañones, antiaéreos y depósitos de municiones. Vamos a verlo... Vamos a verlo acá, espacio de destacamento. ¡Señor de radar, avance gunner! ¡Apústos! ¡Apústos! ¡Cantitanque! ¡Apústos! ¡Tútenme a trabajar para un Cielo! ¡Cualquiera! ¡Estále con los problemas de nuestro nombre! ¡Tútenme a preparar ese asuntamiento! ¡Tútenme a preparar esa parte! ¡Hace! ¡Apústos! ¡Hace todas las habilidades! ¡Apústos! Y con el de acá tengo que venir aquí o acá. Creo que por acá sería mejor, ¿no? O aquí, después acá. También puede ser... Pero voy a venir por acá mejor. Debería haber ido directo. Y sería... A ver, pero quería ver una cosa. Pero necesito otro turno más. Y acá debería romper ese, quizá. Veinticinco. Veinticinco. Ven acá. Bueno, ya no puedo ver. Todo esto en tiderio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es lo que podemos hacer. Claro, este es de reconocimiento. Tampoco puedo comprar nada. ... ... ... Quizás debería tomar este al tiro. Bueno, en el siguiente. Y de acá me vengo para acá abajo. No sé por qué, a veces suena la música y a veces se calla el tiro, pero a veces suena super fuerte. Ajustes. Sonido, está en 35. Ahí recién suena la música. Dale, no puedo hacer nada. Y este no sé si la voy a alcanzar a hacer. Quizá debe mandar uno de estos para acá, pero me interesa más la misión principal. Sí. 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 Sí, el lanzamiento en Torrento está progresando bien. Debemos intentar crear una línea cohesiva de frente por reunir nuestras fuerzas en Berri. O podríamos reunirlos en Roma. Eso sería nuestro objetivo actual. Toma esto. Ahí van a venir después para acá. Por acá. Vamos por acá, puede ser. Si es que alcanzo a tomar eso. Cierto, yo no lo puedo mover. El punto de control de acá no me deja hacer nada. Y estos de acá... Debería tomar esta... Un aeropuerto. Un aeródromo, perdón. Ya. Y este va a recibir daño, pero... Ah, no, lo atacó acá parece. No puede estar ante aéreo. No puede venir acá. Bueno, filo. Aunque quizás... A ver... Con eso. Bien. Bien. Y el siguiente ya... Debería alcanzar a llegar a la ciudad. No sé si se podrá saltar todo esto. No me deja mover, nada. Porque esto es lo único que está haciendo es reconocimiento. Entonces, ahí viene otro. Y después va a venir otro, y otro, y otro. Ya. Ya. Tú, tenés que venir acá. Y me queda un turno para eso, pero en filo. Y este... En directo nomás. Te voy a ir. Necesito... cuatro turnos más. A ver, ¿me deja grabar? Sí. ¡Order viene, chicos! Y este... No me acuerdo con lo que había hecho aquí. Un tratamiento de pelotones de infantería. Nosotros necesitamos, chicos. ¡Atención! Vamos a ver. Finalizar. Ahora no sé cómo se recupera esto, ¿no? Es como la vía del aeródromo. Porque en la ciudad de acá abajo, en Salerno también está así. Y no se recupera. 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 No. Y con este... Se ve que tengan unidad, eh. Naples es nuestro, comandante. Creo que hemos hecho suficiente aquí, comandante. Deberíamos seguir moviendo. Si lo insistís, comandante. Lugar clave secundario. Recontrar un segundo punto de suministro. Se han desplorado mejores comprables en todas las ubicaciones. A continuación, captura puertos marítimos. Aumentar tu límite de unidades. Captura ubicaciones marcadas. Suministros. O sea, capturar. Captura lo que ve ahí. Y esto hace falta esperar para recargar la habilidad de curar el objetivo. La compañía... Ya. Recompensas de lealtad. O sea, avancé uno con... ...Fuckram. ¿Esto qué hace? No hace falta esperar para recargar la habilidad de curar el objetivo de la compañía de reanportada. Ya. Supongo. Y esto no sé si desaparece o hay que eliminarlo. No. 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 ¿Qué es nuestro objetivo? Y este... Son 100. Ya. Bueno, no puedo hacer nada más ahora. Ahí se falló la visión, pero bueno. Nada que hacer. Vamos. Gracias. Gracias. ¿Dónde estaba potencia? ¿Estaba por acá? Acá. Se me dijo que iba a volver para acá. Seguimos la otra misión ya fue. Bien. Esto... Yo creo que lo voy a tener que atacar. No puedo pasar para acá. Hoy no. Lo necesito. Ya está un poco. Hilo. Ya. Ya. ¿Y dónde estaba el otro objetivo? Ah. Por acá. La marca este. Esta es la misión secundaria. Ah, acá. Está al otro lado. No. Voy a tener que ir capturando con este. Y esto es por acá. Haciendo un... Como un cerco. Hay que capturar esa. O sea, me imagino que hay que capturar una de estas. No las dos. Hay un barco. Hay un barco. No. Hay que ser. No. No. Voy a venir por acá. ¿También? ¿También? Si puedo tomar esta, mejor. Ahora esto, quizá debería mandar uno para acá y el otro por debajo. Yo creo que sí. ¿Qué? Ah, no. Debería haber destruido eso. No dice que está atacando para allá, ¿por qué me pega? A ver, podré tomar eso. Apoyo. Despleo en camión médico. CMP de 15 quintales. Bien. 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 Estás un beso en trato. Teningran, las 3 explosiones secales están en tuyas en nuestras artes. Así que los hombres se dijeron para After 103 al ¡una택уйте! Ahora robaste la cut Security. Estábamos para 해�acerse junto a la mecha rueda de Londres, pero más de gente se威ora una ventana acerca de la fruta que necesitas de destruir si you da anto及o lo mismo. Estas armas están una parte delino de las defensas italianas cercanas Teraz o SMS ya noamedle. Así que Steel salgo. ¿Aey no? ¡Hamba! ¡Fuelo y lleno! Bien, esto no va a ser fácil, pero los hombres en esos barcos están confiando en nosotros. ¡Vamos! Ahora tengo uno de esos y uno de esos nomás. Por lo tanto, tú... A ver, voy a ir... Yo creo que deberían ir por acá arriba, mejor, primero. Y hacer así. Creo. Así que todos ustedes vengan por acá. Ya. Orders understood. Let's get started. Ya. Suppers! Ready to destroy some... Come on, Chad. Just gotta move. We're moving out, chums. Hey, no! We're gonna get you, you! Keep your distance! Fight! Armas holden! Ok, listo. ¡Vamos a necesitar recursos, así que... Hay que tomar todo eso. Hamba, volvamos en el área. Vamos a volvamos, chicos. Hamba, deten de place! ¡Chius! Hamba, volvamos en el área. Hamba, volvamos en el área. ¡Qu Sara, versapá! ¡Hamba has fundado esta tensión! ¡Adenas algunas mucciones! ¡Maybe ya no podremos perder! ¡Adenas,مíritas! Ya, de esos fundas, no... ¡Hamba ingacka! Ops. O sea, tienen un antitanque y tienen metrallador ahí. Si yo alcanzo a tirar una granada ahí sería bueno, si es que alcanzo. No hay nada de fusil, dispara... A ver... Pero si tiran la cuestión sería bacán, ¿no? Gracias. Hay un mortero por ahí. Vamos a terminar eso. ¡Los armas no se movilizan! ¡No se movilizan! ¡Muy, muy, muy! ¡Muy, chicos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo decirlo? No. Ya está llegando, así que ven por aquí. No. ¡Los de aguacανadme! 追en batidos. ¡Los de aguac顏. ¡Los de aguacatee! Sumadren disparuna. ¡Puedo edade! ¡Puedo edad! ¡Ya está! el rey en el ingreso el rey en el rey ¡Ese ship rodeado! ¡Suscríbete al preparado! El infantería del enemigo murió, ¡bravemente! ¡Suscríbete al señor! ¡Nos estamos en el camino! Cerros no hay que ver, vamos a llevarlo. Ahora veamos muy bien, para asegurarme esa zona. ¿Qué tienes por nosotros? ¡El infantería está cerrando a nosotros! ¡Atención! ¡Vengan! Quédense ahí. A metáis ahora. Por ahí. Mientras se capturan ahí. El vehículo necesita... ¡Esta estación! ¡¿Tú estás atuando el horno o qué?! ¡Suscríbete! ¡Esos están ahí! ¡Esta estación! ¡Ahora! ¡Vamos a la cova, chas! Bien. Y esto debería avanzar lo... Esto... Esto va a avanzar en el camino ahí. Para allá. O también va a avanzar. Por ahí. Mientras estos defienden esta área. Están avanzando. ¡Vamos a avanzar! ¡Vamos a avanzar! ¡Vamos a avanzar! ¡Vamos a avanzar! ¿Quién quiere despedir el mortero? ¿Quién? Todavía no puedo hacer eso. No tengo un mortero. No quiero escuchar una mierda. ¡Marche! ¡Vengan a la locación! Creo que estamos listos, chicos. ¡Vamos a avanzar! ¡Vamos a avanzar! ¡Vamos a avanzar! ¡Safers! ¡Reportan que... ¡Eres el boss! ¡Hazla! ¡Complí cuando estamos listos! ¡Vamos a avanzar! ¡Vamos a avanzar! ¡Vamos a avanzar! ¡Vamos a avanzar! ¡No todos los ejércitos! ¡Es tiempo para trabajar! ¡Vengan, señoras! ¡Quieres que nos vamos! ¡Vamos a avanzar! ¡Vamos a avanzar! ¡Vamos a avanzar! ¡Qué difícil! ¡Hasta la última! ¡Vamos a avanzar! 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 ¡No es el que no rechados! ¿Qué estás diciendo? ¡No te dejad de arriba de la trenta lejos! ¡Nos vez no te pieres! ¡Vamos a bajar! ¡Vamos a avanzar! ¡No quiero escuchar una palabra! ¡Marche! ¡Sos frescos en los frescos están en el lugar! ¡Vamos a la locación! ¡Hacke it up, lads! ¡We've got our orders! Ahí está eso. Los morteros yo creo que alcanzan. ¿Y este alcanzará a atacar ahí? No creo. ¿Dónde está? Ahí está. Ponte por acá. Necesito... necesito... ¿Ya puedo hacer eso? Háganlo ahí nomás. ¡Enferencias enemigos! ¡Enferencias enemigos! ¡Enferencias enemigos f***! ¡No hay! ¡Eso significa que se muevan hacia el bus, lads! ¡Está bien ahora! ¡Está bien ahora! ¡Está bien ahora! ¡Está bien ahora! ¡Tres y dos! ¡Gunners! ¡Vamos a instruir esa guía y vamos a salir! ¡Gunners! ¡No se si al final destruyeron eso, creo que no! ¡No se si al final destruyeron eso, creo que no! ¡Vamos a buscar problemas, ¿no? ¿Vamos a ir a buscar problemas? ¡Vamos a ir a buscar problemas, ¿vale? ¡Vamos a estar listo! y 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 reduce la precisión y la cadencia de tiro de la infantería enemiga cercana a ver y 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 que vaya a la carga y 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 necesito que avancen ahora ustedes por ahí estos se quedan ahí estos pueden venir para acá esto se tiene que quedar atrás un poco quizás ahí este se queda ahí de momento y este va a avanzar acá y y y y y y y y y creo que no tengo nada aparte de este y 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 ¡Vamos a ir a la próxima! ¡Vamos! 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 ¡Estamos bajo fuego aquí! ¡Atención! ¡Es lo que vinimos a hacer! Necesito que avancen por acá Esto voy a venir ahí Esto voy a estar mirando... Ah, sí ¡Vamos! 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 ¡Estoy en la calle! ¡Vamos! 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 ¡Wai! ¡A que no volvamos! ¡Deinsil se P chegar! ¡Vamos! ¡Ja! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Ahí! Tú da la vuelta Para allá Tú... ¿Los mataron? No Vamos a venir ahí, da ahí la vuelta. Ustedes retírense por acá. Ustedes paran. Se vienen acá. Tienes que venirte por allá. Y este, no sé si va a alcanzar a salir. ¡Vamos! 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 Amunición es el punto de descanso. ¡No te regreso, no te quatsos! ¿Qué te quiero, no? ¡Vamos! 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 No, James Sugu, no! ¡Vamos! 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 ¡Vamos en el cuerpo! ¡Vamos! ¡Pod itís en posición hermina. Se van para allá, o sea que pueden venir igual por acá. A ver, ¿puedo hacer algo acá? No, no, no. Dame un par de estos, entonces. No sé. Este se debería quedar cuidando acá, entonces. ¡Hola! ¿Quieres a nosotros? Oh, no quiero escuchar una palabra. ¡Marche! ¡Puede hinchando y marche! ¡No hay restos para los malditos! ¡Venga a todos, malditos oficinos! ¡Por si alguien viene por ahí! ¡Buenos ruidos! ¡Prepárate, terminado! ¡Prepárate, seizedos! ¡Prepárate, seizedos! ¡Combia y tuvo que salir! ¡Prepárate, 해�os! ¡Marche, Garrido! ¡Ena contraña! ¡Combia, ¡dejamos! ¡Combia, ¡dejamos! ¡Es untafondo! ¡Estoy! ¡¿H key, $1? ¡Suscríbete de aquí! Porque MG está listo. ¡Moviendo, MG! Saffir, tenemos ordenes para mover, así que mover. Aquí estaba el francoteador. ¡Scríbete a Dingo! ¡Scríbete adelante! ¿Estamos aquí? ¡Vamos a hacerlo! ¡Dingo! ¡Scríbete adelante! ¡Rogerlo! ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¡Scríbete adelante! ¡Rogerlo! ¡Dingo! ¡Undere el fuego! ¡Scríbete adelante! ¡Scríbete adelante! ¡Scríbete adelante! ¡Scríbete adelante! ¡Jerry! ¡Mirada de las battles! ¡Vengan a carga! ¡Vengan a la cara! ¡Vengan a Rappées! ¡Vengan a Rappées! ¡Vengan a la droga! ¡Vengan a la droga! Y el otro lo mandé por acá. Usted podría venir directo para acá. ¿Dónde está el cáncer? Entonces está fijado. No he tenido órdenes. ¿Dónde está el cáncer? ¿Dónde está el cáncer? ¡Nos estamos moviendo, chums! ¡Presenta para el cáncer, señor! ¡Dingo! ¡En combate! ¿Te necesitas, Vickers? ¡Vamos! ¡Infrenta tiene algo para mí! ¡Vamos! 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 ¡No a rush for the wicked! ¡Solgers! ¡Prepare para ir! ¡Vamos, chaps! ¡Quas llego! ¡Qu-ras! ¡Papá a River Downey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Rámonos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No importa que tomen eso. 10 pe, por qué no. ¿Qué? ¿De dónde viene acá? ¿Qué? ¿De dónde viene acá? ¿De dónde viene acá? ¿De dónde viene acá? ¿De dónde viene acá? ¡La arma está fría, comandante! ¡Muy bien! ¿Cuál de ustedes están aquí para trabajar? ¡Zapas! ¡Muy bien! ¡Nos estamos tomando esa posición! ¡Gunners! ¡Nos hemos recibido nuestras ordenes! ¡M.G., diga la palabra! ¡Nos estamos moviendo, Lutz! ¡Bishop, self-propelled artillería! ¡Ziggy es a her, ¡está capturado! ¡Nos estamos volando, vamos a hacer! ¡Nos estamos volando! ¡Albert! ¡Vejan HGs! ¡ intercambio! ¡HERVY! ¡Artener a nuestros enemigos a mi casa! ¡HMG! ¡Artener a nosotros! ¡Tengo la medalla! ¡Nos tenemos ordenes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es! ¡Eso es el último! ¡Y los dos se caen de vuelta! Regrupo y le daré a Buckram las buenas noticias. ¡Buenas noticias! ¡Buenas noticias! ¡Tenemos una línea de costa italiana! ¡Y hemos mantenido a nuestros船os seguros! ¡Buenas noticias! O sea que ese tanque que hice era solo para atacar a distancia, no era anti-blindado. Muy bien, no me di ni cuenta. ¡Buenas noticias! ¡Buenas noticias! ¡Buenas noticias! ¡Ya! Demórate un poquito más. Misión completa. A ver, nos dio 100 efectivos, puntos de habilidad y esto, no sé qué es. Ya. Cierto, este barco no es que pueda hacer mucho más con él, al parecer. Podría moverlo para acá. A ver... Y esto... No sé si lo podré destruir desde acá. Parece que sí. Ya, entonces éste... Con éste tome eso. Mejora el ingreso a momento de la cantidad de munición que trae cada cargamento de suministros. Yo bloqueé la vida de comandancia avanzada en esta ubicación proporcionando curación pasiva a las compañías guarnicionadas. Este... No me podía mover. Y este de acá tampoco. Entonces... Finalizo el turno. Y... Lo dejaríamos por ahí, yo creo. Vamos a esperar a que terminen de pasar los aviones. Y lo dejamos ahí. Y lo dejamos ahí. Porque los aviones son bien pesados. Y ese de donde salió? ¿Dónde? ¿Dónde? Mmm... Ya. Este no sé de dónde habrá salido. Ahí va. A ver. Fuera. Y puedo atacar ahí. Así que puedo. Ya, ahora sí. Entonces con esto lo dejamos por ahí. Y... Vamos a ver al siguiente qué pasa. Si de momento les está gustando... Quizá haga serie. De momento no está mal lo que es la batalla. Este... Este el... Como el cacho. Como que no... No sé. No pega. Como que está por estar nomás. Si fuese pura batalla. Sería más entretenido. Creo yo. Así que nada. Si les va gustando. Dejen un buen like. Dejen comentarios si les quieren. Y nos vemos en el siguiente capítulo.